Pero tratamos hasta donde es posible porque nosotros si mantenemos pues esa relación siempre y cuando sea de respeto, porque nosotros si le damos valor a la palabra. Y entonces, hasta donde es posible, nosotros vemos pues ahí un logro, ¿no? Y también nuestros hermanos que buscan que estemos de su lado, pues también pensamos que aparte nos enseñan y aparte compartimos con humildad algo. Bueno, por último compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, todos, todos, nos falta mucho por hacer en la aplicación de justicia, hemos cometido errores. Hay cárceles en nuestros municipios autónomos, pero esas cárceles, si lo queremos ver así, lo veamos como cárcel de cuatro paredes. Y solo ocupamos ahí ese espacio en casos muy necesarios o muy urgentes. Por ejemplo, aquí está la cosa que arde, no lo puedes contener, el asesino, el violador. Entonces lo guardas un rato ahí. Y no se castiga, o sea, no paga su castigo, pues encarcelado. Nosotros pensamos que la manera como reconocemos, como reconocen los hermanos, hasta la práctica hemos llegado, es que van reconociendo poco a poco y hacen trabajos colectivos para la persona afectada según la situación del problema y trabajos colectivos que le sirva al pueblo o al municipio o a la parte afectada. Pero no nos hemos enfrentado, ojalá y nunca nos enfrentemos, pues. Con eso mero que llamamos violadores y asesinos. O sea, ya dijimos de qué parte sí hemos tenido. Nosotros resolvimos un caso y lo rehabilitamos, los compañeros que fueron asesinos, fueron civiles. Todos los hermanos se acercaron a nosotros y dijeron, es que con el institucional, ese dinero aquí habla. Y entonces lo detuvimos con los hermanos que costó, es otra historia, ¿no?, para no entrar en eso por el tiempo. Y estaban en ese proceso, o sea, en la noche sí se quedaban cerrados, y en el día trabajaban. Estuvieron un buen tiempo y eso ayudó, se rehabilitó, pues, la cosa, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos que tenemos. No hemos podido, no alcanzamos un sistema de aplicación de justicia pensando en esos casos graves. Pensamos que nos falta la organización nuestra, de los pueblos, pero también nos faltan los recursos económicos. Porque entonces, pues, tampoco queremos construir cárceles de máxima seguridad. Ni queremos mantener, pues, ahí. Queremos rehabilitar. Yo creo que esa palabra es muy común para todos. Bueno, otro. Nosotros compartimos una frontera con nuestros vecinos y hermanos de Guatemala. Ya lo decía en realidad, con los que trafican personas indocumentadas, vamos a decir así, que no es bien así, pues. Entonces, pasan en nuestros territorios. Nosotros lo único que hacemos ahí es explicarles que no es la salida, irse al sueño americano. Que hay un desmadre ahí, que hay una gran injusticia. ¿Sí? Y que están dejando lo que es fuerte, que es su tierra. Entonces, les explicamos eso. Y como van en una situación difícil, les compartimos techo, cobijo y alimento de lo que nosotros tenemos. Pero tampoco les cobramos o los repatriamos. O sea, está libre el tránsito. Con eso nos estamos diciendo que entonces pase por el territorio chepaneco o por nuestras zonas autónomas o territorios controlados o no. Pero nos hemos enfrentado, pues, como Juntos de Buen Movimiento para esos casos. Eso es lo que hacemos. Nosotros pensamos que desde ahí aprendemos y también buscamos la justicia, pues. Bueno. De nuestros retos, pues son un chingo. ¿Sí? Decía la compañera que en nuestra zona tenemos un sistema, pues, de educación, de salud, de producción. Hay un órgano de autoridades desde abajo hasta arriba, ¿no? Somos elegidos por tres años, por un periodo de tres años. Y a los tres años, pues, nombramos otros, ¿no? O sea, elegidos a través de las asambleas como esta y los pueblos dicen quién, quién. Y bueno, cada zona tiene su experiencia. Pero esa es la nuestra. Nuestras comisiones de salud y educación, ellos son los que tienen contacto directo con los promotores locales de salud o educación y coordinados con la Junta. Y nosotros como Junta, pues, también somos parte del pueblo. Pues, por eso, ahí estamos obedeciendo. Ahí estamos viendo lo que se necesita. Y lo que alcanzamos a ver, como Junta de Buen Gobierno, uno de los grandes retos es cómo equilibrar el desarrollo, como ya dijimos, que es una de las funciones en los municipios, pero ahora en todos nuestros municipios autónomos rebeldes, pues, en los cinco caracoles. Ese es un reto que pensamos que tenemos los cinco caracoles, porque estamos uno más arriba, uno más abajo. Otro reto, pensamos que en toda la zona, pero en nuestra zona es, para que tengamos, tenemos un nivel de educación primaria, un nivel de educación secundaria y tal vez un nivel de educación preparatoria. Nosotros decimos, queremos una universidad, pero no una universidad como la UNAM o como otras. O sea, una universidad del pueblo que le sirva al pueblo. Que toda esta tecnología no destruya la naturaleza, sino que fortalezca nuestra naturaleza. Y por ahí, con el apoyo de varios... Nace, pues, en la producción, ¿no? Es otra bandera de lucha que es el trabajo, pero nosotros la llamamos producción, ¿no? ¿Cómo mejorar nuestra comercialización? Y por ahí dijeron, tecnología apropiada. Bueno, que esa tecnología se apropie a los medios y el lugar donde estamos. Ese es uno de los grandes retos que entonces la educación, una universidad, un hospital, pero que sea el pueblo y que le sirva al pueblo. Y que acabemos con eso que hay allá arriba. Esa es nuestra palabra, compañeros y compañeras. Como el tiempo ya se nos llegó. Vamos a agradecer a todos y a todas. Vamos a agradecer y vamos a pedir todavía el apoyo de nuestra Comandancia General, de nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque gracias a ellos estamos a tres años de trabajo y de función. Pero falta mucho.